El SAC, Ariel. Mañana a las 10 de la mañana, el día previo a la declaración de Cristina Fernández de Kirchner en tribunales, en lo que es el ámbito de la DATIP, Ministerio Público Fiscal, se va a intentar extraer la información del malogrado teléfono de Fernando Andrés Abag Montiel, el hombre que quiso matar a Cristina. Es lo que se conoce como la bala de plata, la prueba final. O sale información o se rompe definitivamente el teléfono. Esta pericia fue aceptada, por supuesto, por la querella, por la Fiscalía y por el resto de las partes. Mañana ampliamos una información y un anticipo exclusivo de Ariel SAC. Andrés, gracias.